muy buenas canaditas bienvenidos una vez más al canal soy el lindir y por fin tenemos el road the head de octubre para los que no lo sepan el road the head es una publicación que hacen desde capital games en la cual nos van adelantando hacia dónde va el contenido los próximos meses en este road the head nos avisan nos adelantan que van a implementar la primera fase de la facilitación de obtención de equipo para los de equipo para nuevos jugadores aparecerá un nuevo personaje como recompensa de conquista conquista 10 de la cual tendremos unos cuantos detalles más el famoso pase batalla que comentamos en la pasada también van a darnos algunos detalles sobre esto unas nuevas habilidades que se van a introducir en modos específicos hay ya os digo una barbaridad de información así que no me trae más y vamos a empezar a desgranar toda esta nueva info empezamos viendo las mejoras que van a introducir para que los nuevos jugadores obtengan equipamiento con mucha más facilidad por un lado tenemos ahora que con las misiones con la con la misión diaria entonces tenemos a completar además podremos conseguir entre 4 y 7 piezas de equipo principal como recompensa de ese cofre es decir algo parecido que hicieron con los quirotex pues ahora además tendremos una pieza adicional entre pistolas aturdidoras carvantis esposas llamatroides o los mk8 biotex así que en este sentido está muy bien puede no parecer mucho la verdad tener obtener entre 47 de estas piezas pero al final de mes se hace un buen montoncito si a esto le sumamos que ahora también en los desafíos diarios que en el juego que son los que pueden ver en pantalla también se van a añadir piezas de estos diferentes núcleos de equipamiento pues ya la cantidad de equipo que vamos a ir obteniendo cada día se incrementa un poquito más como podéis ver en pantalla los desafíos de tak podemos conseguir las aturdidoras los biotex el de agilidad que es el de la el logo de sabacho press tendremos esposas y el de los atacantes obtendremos llama droides como digo no es mucho un poquito pero el ir juntando todas estas piezas a lo largo de los días al final de mes nos va a dar un buen suministro de equipamiento también y como ya anunciaron en el mes anterior ahora los desafíos galácticos tendrán mejores recompensas en los tiers inferiores al cofre máximo al cofre rojo el cofre máximo se va a mantener prácticamente igual pero los cofres de menor nivel van a ver un incremento sustancial de esas piezas de equipo no no especifica cuánto pero bueno me imagino que lo notaremos todo esto se va a introducir en cuanto se active el parche de contenido que imagino que será en nada es más puede que cuando veas este vídeo ya esté activo y va a quedar de la fase 1 lo que os comentamos en el pasado que es la parte de mejora de drop en nodos difíciles de atención de equipo mejora de recompensa de las batallas territoriales y una nueva casilla dedicada en la tienda de fragmentos a equipo principal una vez que todo esto en los próximos meses se introduzca entrarán en profundidad hablar de lo que será la fase 2 de este sistema que pretende que los nuevos jugadores no tarden tres mil años en llegar al game en este parche de contenido también se van a introducir unos calendarios de logueo especial como bien sabéis cuando se reinicia el día en el juego lo primero que os salta es la pantalla de calendario donde podéis reclamar una recompensa gratuita ahora lo que van a introducir son unos calendarios especiales que se podrán que podrán ser adquiridos de manera gratuita o comprándolos lo que ocurre es que no especifican si serán se podrán comprar con cristales o con dinero yo me tiro más por esta es una opción la de la pasta y seguirá el mismo patrón que el calendario que tenemos es decir tenemos que entrar cada día ir al calendario y conseguir las recompensas que hay en ese en esa opción lo que ocurre es que ni especifican la parte de que valdrán ni tampoco nos dicen qué tipo de recompensas tendremos simplemente eso nos nos mencionan qué aparecerán en ocasiones ocasiones especiales o en cuando tengamos algún mes temático es decir irán apareciendo y nos tendremos que acordar siempre de conseguirlo lo que pasa es que no nos dicen que hay todavía así que en este sentido con la parte de los calendarios pues hasta que no veamos el primero veamos que vale si es gratuito y lo que tiene lo que tiene pues no podemos valorar si es rentable o no o cuán cuán positivo puede ser el ir cobrando todas estas recompensas este parche de contenido también va a introducir las habilidades de personajes para nuevos de juego específico el primero será boba fett bastago de django que veremos que sus habilidades van a poder mejorar un punto más pero también van a recibir este tipo de habilidades personajes que ya existían aquí lo es algo así como una mejora del mismo modo que ocurre con las zetas ahora lo que tendremos será un nivel más en algunas habilidades y ya digo primero va a ser boba pero luego veréis una lista de personajes que también van a recibir una mejora en sus habilidades con un nuevo tipo de material que se llamará omicrons estos materiales van a permitir mejorar un punto más las habilidades de los personajes es decir que si esa habilidad tiene zeta también tendremos que tener la zeta previamente equipada antes de poner el omicron y lo que va a hacer es potenciar al personaje para darle un nivel de rendimiento casi a la par que leyendas galácticas pero en modos de juego específico es decir imaginaros que le ponen al caballero ideal look una una mejora de habilidad de nivel omicron en alguna de sus en algunas habilidades de su kit y lo harán específico para que contra el rancor mítico pues haga lo que sea 50% de fase el solito me columpió un poco pero para que os imagines es decir lo que van a hacer es eso potenciar habilidades de personajes en modos de juego concreto estos materiales los omicrons los podremos conseguir primero como recompensa principal de los desafíos galácticos me imagino que será de los cofres más altos sino el más alto pero también podremos conseguir una pequeña cantidad en conquista y en nodos de cantina de nuevo aquí no especifican como ni qué cantidad también tendremos en los cargamentos semanales la posibilidad de conseguir omicrons en la tienda de fragmentos cosa con moneda de tienda de fragmentos y además de boafet bastago de llango pet que tendrá habilidades por micrón recibirán esta mejora de sus habilidades los personajes en pantalla que son rostico capitán phasma la oficial rebelde ley organa darsidius y gong jean sam wes el jefe chirpa jefe nevid el droide imperial y era sindula la intención es que con cada parche de contenido que haya dos personajes de esta lista vayan recibiendo una mejora de microns y han escogido esta lista porque son personajes que sirven para desbloquear alguna leyenda galáctica o algún personaje especial pensad que va a haber un momento en el que en el cual rostico quizás porque también sabemos quizás sea útil además de ser para ser devorado por el rancor ojo al dato el 1 de noviembre empezar la temporada número de conquista que introduce como recompensa a boafet bastago de llango pet del cual tenéis en el canal el vídeo con el kit de sus habilidades estas tres próximas temporadas de conquista van a estar ambientadas en los que hace recompensas con nuevas hazañas nuevos jefes relacionados con esta facción nuevos discos de datos y consumibles para darle un poco más de diversidad a la experiencia pero hay más cosillas al cambiar también la recompensa de personaje se sigue la rotación normal es decir la comenta sokatano ya no estará como recompensa en el cofre vol pasará al segundo rango de recompensas ya sé cómo funciona esto lo vemos en vídeos anteriores y siguiendo con las novedades también tenemos una nueva nuevo modo de hacer conquista que se llamará modo fácil hasta lo tenemos el modo normal y en un modo difícil ahora este modo fácil lo que intentará será que aquellos jugadores que acaban de llegar al nivel 85 o que ya un poco en el nivel 85 puedan participar es decir que puedan jugar no especifican los detalles pero lo que la intención es que los encuentros los combates y las hazañas sean ajustados para que no te quedes repitiendo un bueno el primer mapa porque no tienes equipos así que bien esto es buena noticia para nuevos jugadores para que estén entretenidos también hay novedades para aquellos jugadores que hacen conquista en modo difícil ya que tendremos una nueva ruta que seguir que nos podrá dar mejor unas nuevas ventajas pero que imagino que estarán mucho más difícil de completar y en el caso que veamos que no podemos seguir esa ruta siempre podemos volver atrás y seguir por los caminos que ya hay en el modo de juego además desde capital games han dicho que han escuchado el feedback de los jugadores quejándose por tantas hazañas que introdujeron en las tres temporadas anteriores y van a centrar las tres próximas temporadas de conquista sobre todo en los combates y menos en estar completando hazañas a ver si nos ahorramos el tiene que hacer 14 combates por sector esperemos que sea así cerrando la parte de novedades de conquista se van a introducir los famosos pases de batalla de estos pases tendremos dos tipos el normal y el pase plus el normal simplemente nos va a permitir conseguir las recompensas de bonificación de ese pase de batalla luego debajo veréis una comparativa y el pase plus nos dará además de esa recompensa de bonificación un 25% de recuperación de de regeneración de estamina un 25% de regeneración de energía de conquista y recompensa adicionales entre las cuales podemos ver moneda consumibles aunque no especificar cuáles son aquí debajo ya podéis ver un ejemplo de lo que se le pase batalla en el cual todos los jugadores a medida que vayan consiguiendo estos tickets van a ir avanzando por diferentes niveles consiguiendo la recompensa de abajo que es aquí podemos ver que son moneda y en algún lugar pieza o material para los mods pero si compramos el pase batalla podemos conseguir también la parte superior que también tenemos equipo fragmentos de personajes del modo conquista importante decir qué han especificado de capital games que va a ser imposible comprando los pasos de batalla conseguir un al personaje en este caso boba fett antes que el resto antes que el resto comprar dos pasos de batalla o sea que uno de mis mayores temores que podían hacer en conquista con los pases no lo van a hacer está sobre todo pensado para que el jugador que a lo mejor ha habido una conquista a la cual no ha llegado el cofre rojo no ha conseguido los fragmentos que con esto pueda recuperarlo en cuanto a si va a ser rentable o no aquí tenemos los precios que son de 10 dólares el normal y 30 el plus habrá que ver cuántas cosas todas las recompensas que hay en el pase entero para valorar si sale rentable o no y si es algo recomendado para aquellos cuadros que completen conquista al máximo cuando veamos el pase entero lo analizaremos más a fondo llegando ya la parte final del vídeo el día 21 de noviembre el galaxy of heroes cumple seis años ese día todos los jugadores recibirán un montón de recompensas jugosas más abajo las veremos pero también tendremos en esa semana bonificación doble doble drop en lado luminoso lado oscuro batalla de mods de cantina y de naves tenéis aquí las fechas lado luminoso 17 18 lado oscuro 19 y 20 mods 21 22 can naves 23 24 y cantina 25 26 tendremos también como decía el día 21 en nuestro buzón un nuevo icono nuevo título un montón de materiales más fragmentos de otros personajes créditos zetas quiero tec de todo habrá o sea que genial por esa parte y ya un poco como epílogo aquí para acabar y la parte del rodaje en los próximos tres meses llegarán más cosas que aún no están aquí anunciadas y nos comentan que la parte del contenido de las guerras clon va a llegar a su fin y que va a empezar una nueva una nueva etapa de contenido en ambientado en algo que no esperamos así que por un lado esas cuatro leyendas que yo esperaba que saliesen de las guerras clon parece que van a ser simplemente que no vi y lord vader pero empezaremos nueva etapa dicen que es algo que no esperamos así que me gustaría que me dejáis me dejar en los comentarios hacia donde creéis que va a ir el nuevo contenido del galaxy of heroes espero vuestras respuestas con esto damos por terminado este vídeo antes de despedirme quiero mandar unos cuantos agradecimientos a varios de mis mecenas de patrón y suscriptores de tweets como new culito miss croque henry kuhn adrián manja meteoro gerard o zonsky muchas gracias por vuestro apoyo mando un fuerte abrazo y que la fuerza se acompañe